Sí, realmente, estamos en una esquina muy linda, con muchísimo tránsito frente a la plaza de San Carlos Centro. Bien, ¿por qué elegiste esta zona? Bueno, el tema fue el cambio, ¿no? Y bueno, también buscar dentro de lo que es el centro, ¿no? ¿Cómo? Para no irnos tampoco tan lejos. ¿Los horarios siguen siendo los mismos? Horarios siguen siendo los mismos. Estamos por la mañana, desde las 8 y media hasta las 12, y después por la tarde, desde las 16 y 30 hasta las 20 y o 20 y 30 horas. Bien, Bruna, vamos un poco a la moda. Sí. Vemos que se acerca ya, ya estamos en verano y empieza el calor. ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí, bueno, en cuanto a lo que es, lo que tiene que ver con la moda, continuamos con los colores bien vivos, ¿no? En la gama de lo que son los lilas, fucsia, verde, se usan mucho las telas finas, ¿no? Todo lo que sea el lino, el crepe, y también, bueno, todo lo que sea ropa cómoda. Acá contamos con una amplia variedad de detalles, que bueno, por suerte tenemos también hasta talles amplios. Así que, bueno. Bien. ¿Y en cuanto a la tela? ¿Se usa la misma tela? ¿Puede variar? Claro. Dependiendo también, bueno, que ya estamos en pleno calor, obvio que sí que cambian. Son todas telas más finas. Telas que, bueno, algunas las esquivan porque precisan más plancha también. Hay algo que me causa duda, porque uno diría Brunela, ¿qué será? ¿Tenés una hija? ¿Será tu segundo nombre? ¿Por qué es el nombre Brunela? Bueno, en sí, este nombre, desde que surgió antes, cuando estábamos por calle San Martín, el tema del nombre viene porque es algo personal, tiene que ver conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el significado del mismo que es la de piel morena. Claro, claro. Bien. Repetimos días y horarios de atención. Dale. Estamos desde lunes a viernes, por la mañana, desde las 8.30 hasta las 12. y después por la tarde, a partir de las 16.30 hasta las 20.30 y los sábados de 9 a 12 y por la tarde de 16.30 a 20.